¿Qué pasa, chavales? Seguimos. Hoy vamos a ver, pues, lo que es la palabra clave o las keywords. 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 Las palabras clave, vaya. Todo lo que escribas aquí es una palabra clave. Gracias, hasta luego, gracias por venir, muchas gracias. Chao. A ver, imaginémonos que esta cutrez que acabo de dibujar yo aquí es el buscador de Google, ¿vale? Es decir, tú tienes aquí la barra, tú escribes lo que quieras, le das a buscar y te aparecen los resultados aquí, ¿vale? Hasta aquí todo el mundo conoce Google. Pues las palabras clave son palabras o grupos de palabras, interesante saberlo porque hay gente que se piensa que es solo una palabra, pero no son muchas, que ponemos aquí y le damos a buscar. Es decir, son términos de búsqueda. Imaginémonos como en el anterior capítulo que buscamos flores amarillas. Bonitas flores amarillas. Y le damos a buscar. Pues, ¿qué es flores amarillas? Una palabra clave. ¿Qué pasa si ponemos flores amarillas grandes? Pues que flores amarillas grandes es otra palabra clave, ¿vale? Si pusiéramos flores amarillas grandes en una montaña, sería otra palabra clave. Es decir, da igual que sea una palabra clave de un párrafo de largo, que sigue siendo una palabra clave, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Además, cuando la palabra clave es muy larga, suele ser que tiene más de tres o cuatro términos, significa, o la llamamos más bien, palabra clave de cola larga o long tail, ¿vale? Long tail, long es largo, tail es cola, pues cola larga. Palabras claves de cola larga. Actualmente, las palabras clave no son tan importantes como hace tiempo, ¿vale? Antes, cuando Google era un bebé, ¿os acordáis del señor este? Pues cuando no era calvo. Cuando Google todavía no estaba calvo, resulta que le daba mucha importancia a las palabras clave. Imagínate, alguien busca flores amarillas grandes y en mi web yo tengo una URL que ya la URL se llama flores-amarillas-grandes. Esa es la URL. Además, el título de todo el texto es flores-amarillas y además luego tengo un H2 que es flores-amarillas-grandes, otro que es flores-amarillas-pequeñas, otro que es flores-amarillas-enormes, otro en la montaña, otro en la playa. Es decir, que Google ve que hay una riqueza semántica dentro de nuestra palabra clave, es decir, flores-amarillas-grandes, y tú dices flores-amarillas en tu texto muchísimo. Debes de tener la mejor información sobre flores-amarillas. Te voy a poner más arriba cuando alguien busque sobre flores-amarillas. Eso era muy importante antes, pero hoy en día, además, Google ha crecido y sabe sinónimos, sabe qué pretendes encontrar cuando buscas algo, porque a lo mejor aunque busques flores-amarillas ya no quieres flores-amarillas, quieres una foto que tenga flores-amarillas, ¿vale? Eso lo veremos más adelante con las intenciones de búsqueda. La cuestión es que las palabras clave antes eran sumamente importantes y ahora ya no lo son tanto. Que no quiere decir que no lo sean, son importantes, porque estas palabras clave nos van a dar inmensa información sobre cómo Google va a leer nuestro contenido, qué quiere incluso Google dentro de nuestro contenido, o... Bueno, ya veremos. Es una pasada, porque las palabras clave, aunque ya no sean tan sumamente importantes como antaño, siguen siendo un pilar fundamental del SEO, y sobre todo del SEO on-page, ¿vale? Bueno, poco queda que decir, ¿vale? Poco queda que decir. Simplemente os quiero contar un poquillo de dónde viene todo este tema de las palabras clave hoy en día. ¿Por qué siguen siendo tan importantes a mi punto de vista y de dónde vienen todos esos datos que suelen salir de las palabras clave? Los datos de las palabras clave suelen ser el volumen de búsqueda y el CPC, ¿vale? Todo esto viene de Google Ads. Es la clave. Google Ads. ¿Qué pasa con Google Ads? Primero, ¿qué es Google Ads? Google Ads es un servicio en el cual tú pagas a Google porque tu resultado de búsqueda, o tu página web, básicamente, o una URL que tú quieres de tu página web, o algún tipo de anuncio que tú quieres poner, salga a la gente que busca determinada cosa. Imagínate, yo tengo un negocio en el que vendo, pues, cámaras de fotos y quiero que, cuando alguien entre a Google y busque comprar cámaras de fotos, yo pago a Google para que salga mi anuncio, porque hay tanta competencia que no soy capaz de hacer SEO porque no estoy viendo este curso, y claro, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a golpe de billetera. Entonces pago a Google para que cuando alguien busque eso, yo salga de primero. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo para saber que la gente busca comprar cámara de fotos, en este caso es muy sencillo, pero hay veces que es muy complicado saber qué palabra clave me va a ayudar más a hacer negocio. Entonces Google, dentro de su plataforma Google Ads, tiene una herramienta que se llama Keyword Tool Planner. De ahí sale todo, de ahí sale todo. De ahí sale todas las herramientas que vamos a utilizar de Keyword Research, salen un poquillo de esta herramienta, de una herramienta para publicitar, para que Google te dice, mira, esta palabra clave se busca tantas veces, esta otra palabra clave se busca tantas otras. Esta es una información muy útil que Google nos da porque le pagamos, pero hay gente que se dedica a recabar esta información y sacarla y ponerla en herramientas como Ubersuggest, que ya veremos más adelante. Esta información es muy útil, tanto para aquel que quiere pagar un anuncio como para nosotros, porque Google nos está diciendo, ojo, esta palabra, que es comprar cámara de fotos, se busca muchas más veces qué cámara de fotos barata o qué cámara de fotos no sé qué. Entonces me va a interesar más intentar posicionar para esta palabra, ¿vale? Es decir, que tenemos palabras clave de diferentes niveles, de diferentes dificultades. ¿Cómo dificultades? ¿A qué te refieres? Diferentes volúmenes de búsqueda. Es decir, vamos a ver, una palabra clave. Pongámonos una palabra clave genérica, una Keyword 1, ¿vale? Esta Keyword 1 la buscan 50.000 veces al mes en todo el mundo, es una pasada, ¿vale? La buscan 50.000 veces al mes. Esta palabra clave, como la busca mucha gente, y la gente sabe que la busca mucha gente, es decir, yo me pongo a buscar y veo, ostras, esta palabra clave la busca mucha gente. Me interesa que la gente entre a mi contenido, por lo que voy a hacer una página web que hable sobre esta Keyword, pero muchísimo para que la gente entre y con esas visitas yo pues me posicione, gane dinero, gane lo que sea, porque tiene 50k de visitas. Es la leche. Si yo consigo posicionarme para aquí, pues a lo mejor me llevo el 20 o el 30 o el 50% de estas visitas. Es decir, puedo conseguir hacerme una web de 25.000 visitas al mes solo posicionando esta palabra clave. Pues voy a por ello, ¿vale? Sin embargo, tenemos otra palabra clave, que es esta Keyword, la pobre y triste 2, que la buscan 10, 10 veces al mes en todo el mundo. Es una palabra clave de cola larga, pues a lo mejor en vez de ser comprar cámara de fotos, es comprar cámara de fotos barata en Puerto Rico, en la calle 23, ¿vale? Por ejemplo, y claro, la busca muy poca gente. Pero ¿qué pasa? Que como la busca poca gente, también hay poca gente que está haciendo contenido exclusivo para atacar esta palabra clave. Eso quiere decir que te va a ser más fácil, ¿vale? Esto ya lo veremos, lo de las búsquedas. Ya veremos por qué significa que es más difícil y menos difícil. Pero lo interesante es que las palabras clave se buscan cierto número de veces al mes. Y es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta de las palabras clave muy interesante, que es saber cuántas veces lo buscan al mes. He dicho antes atacar palabras clave, ¿vale? No me refiero a coger un hacha y contra flores amarillas grandes, que no nos ha hecho nada, pues reventarla aquí. Aunque bueno, si no se quiere borrar, le voy a dar con alcohol a fuego. Bueno, a fuego no, que igual enciendo aquí la casa y tampoco quiero yo... Estoy yendo otra vez por las ramas. Bueno, ya para terminar, ¿vale? La guindita encima del pastel. Decimos atacar una palabra clave cuando hacemos un contenido, una URL o hacemos algo que está todo diseñado con SEO, utilizando todas las técnicas SEO que conocemos, ya sean White Hat, Black Hat, lo que sea. Utilizamos SEO para que nuestro resultado aparezca lo más arriba posible para esa palabra clave. Por ejemplo, en este ejemplo, flores amarillas grandes. Nosotros haríamos una URL que tenga esa palabra clave con el contenido súper optimizado para eso, con fotos, con todo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Atacar esa palabra. Atacar quiere decir que queremos salir para esa palabra. Cuando la gente busque esta palabra, queremos estar nosotros ahí, ¿vale? En SEO lo vamos a utilizar muchísimo, atacar tal palabra clave. Vamos a atacar esta palabra clave. ¡Atacar! Muy bien, antes de que se me acabe la batería de la cámara, que ya lo vi que estaba en rojo, me despido. Como siempre, recordaros que en esta URL tenéis el curso, aquí tenéis el Chorri Club, y pues me despido bailoteando, aquí tenéis el siguiente vídeo, aquí el anterior, y aquí suscribiros, suscribiros, no os perdáis nada, hombre. ¡Chao! ¡Chao!